Y eso es, en Colombia con el mío, con la estación de mi vida, con la estación de mi vida. Cuando escucho, que me dices, que me amas, que no quieres sentir mi encuentro, que de mí en un lugar de baja, con la deseos aliento. Y eso es, en Colombia con la estación de mi vida. Y eso es, en Colombia con la estación de mi vida. Y eso es, en Colombia con la estación de mi vida. Y eso es, en Colombia con el mundo entero, que tú eres lo primero. Y eso es, en Colombia, se vuelve luz. Y es que me la paso, me contigo. Y yo me llamo en mi marrillo. No pues más amor, tú eres la razón. Y yo me llamo en mi marrillo. Que te pido cada vez más, con tus dedos aquí en el sol No vale, pasa, un segredor Y tú eres la razón, me encanta tu mirada Tu cara, abrazó mi hermano y mi sugerencia Solo tú, sabes que sí, que no es tu gran azul Desde el cielo me dejaste, con tu amor todo es posible Hay un boquero conmigo, sabes que mi herida, una de la vida Es hoy más, no sé que estás tuya, que se ve el mundo entero Y tú eres la primera, que más conmigo se vuelve luz Es que me la pasan bien contigo, con mi cumpleaños no vivo Todo eso más de amor, tú eres la razón Es que me la pasan bien contigo, con mi cumpleaños no vivo